¿Qué es la apoteosis de Zelensky en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué es la apoteosis de Zelensky en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Qué es la apoteosis de Zelensky en el Congreso de los Estados Unidos? Sí, señor. En pleno las dos cámaras. No sé cuántos son en total, doctor Fernando, pero estaban los congresistas de las dos cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Vimos allí a Nancy Pelosi y otra congresista, no sé su nombre. No, la vicepresidenta. A la vicepresidenta de Ucrania de fondo. A la vicepresidenta. Ah, sí, sí, claro, claro, Cámara Harris, sí, señor, tiene razón. Con la bandera de fondo estaba como firmada o rayada por, no sé si era de por todos. Firmas, firmas que traía porque esa bandera la desplegó, la sacó de un sitio donde la tenía resguardada, la sacó Zelensky para entregársela a Nancy Pelosi y a la vicepresidenta y con ella para entregársela a todo el Congreso. ¿Y tenía firmas? Nunca había dejado su territorio, pues, hasta ayer, que hizo esa visita muy rápida a los Estados Unidos. Entiendo que ya está de regreso, bueno, de camino a Ucrania. Seguramente durante el día de hoy ya estará de vuelta en Kiev. Bueno, no lo precisarán mucho porque usted se imagina los peligros que tiene ese avión en el aire. Sí, sí, señor. Ayer sí logró trascender, doctor Fernando, en medios que no salió precisamente de Ucrania, sino desde una base militar en Polonia. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, obviamente por temas de seguridad. No se podía decir desde dónde saldría el avión que lo llevaría hasta Washington, pero entiendo, por información que fue publicada ayer, que salió desde Polonia, desde una base aérea en Polonia. Bueno, ¿y cómo regrese? ¿Y por qué ruta regrese? Será el secreto mejor guardado que tenga. Claro, imagínese, imagínese. Con un Putin derrotado, doctor Fernando, que se reunió supuestamente ayer con su alto mando militar, hablan de un aumento de fuerzas, yo no sé de dónde, porque usted sabe, y lo hemos comentado muchas veces, que en Rusia nadie quiere irse a esa guerra, nadie quiere pelear en una guerra que, bueno, para los rusos no tiene ningún sentido. Y haciendo un balance de una invasión, doctor Fernando, que Putin creyó que era de dos o tres días, y ya le ha llevado diez meses, pues, una derrota para él, porque es que de ninguna manera Ucrania ha cedido, y tampoco Occidente se ha dejado chantajear por Putin, y bueno, vamos a ver hasta cuándo le va a durar a Putin las ganas de seguir, de seguir con esto, doctor Fernando. Y no solamente no se han dejado, sino que los han derrotado. La derrota de los ejércitos rusos en Ucrania es vergonzosa, pero vergonzosa por una razón obvia, no es que los rusos sean malos combatientes, en la Segunda Guerra Mundial lo demostraron suficientemente en la llamada Guerra Patriótica. Son buenos para pelear cuando tienen deseos de pelear, pero es que aquí no tienen deseos, porque nadie entiende por qué están peleando. Yo me voy a hacer matar a Ucrania, y como por qué, y como para qué, qué queremos de Ucrania, qué vamos a sacar de Ucrania, en qué estamos en el tema ucraniano. Se preguntan los reclutas supuestos, o los reclutas reales que tiene el ejército ruso, y no encuentran respuesta. ¿Qué respuesta van a encontrar? Un capricho de Putin. Una cosa parecida, miren ustedes lo que es la vida, la historia se repite, a lo que hizo Hitler con la invasión a Rusia en el año de 1941. En la Segunda Guerra Mundial, se lanzó contra Rusia con un ejército formidable, también creía, Gering le había dicho que eso era cuestión de unas semanitas cortas, y resulta que las semanitas cortas fueron años, donde se consumió el ejército alemán, y vino la derrota definitiva. Mire usted, la historia se repite, lo que hizo Hitler en Rusia, lo está repitiendo Putin en Ucrania. En ambas casos, con resultados muy parecidos. Ni Rusia se rindió ante Hitler, ni Ucrania se está rindiendo ante este salvaje que es el señor Putin. Así es, doctor Fernando, y en 2023 ya lo anunció el ministro de Defensa de Ucrania, que su país seguirá recibiendo ayuda militar de otros países. Hay convenios firmados no solamente con Estados Unidos, sino con otras potencias de Europa. Y bueno, doctor Fernando, no va a haber nada que doblegue el espíritu ucraniano. Y recordemos que eso que le dijo el presidente Joe Biden ayer al presidente Zelensky de ser el personaje del año, pues fue de alguna manera ratificado, respaldado por la revista Time. Recordemos que la semana pasada nombró a Zelensky como el personaje del año. Y la palabra ucraniano, doctor Fernando, se encuentra en la lista de las 12 palabras nominadas. También hacer la palabra del año, que es como una cosa, una palabra que escoge la Real Academia Española para celebrar o de alguna manera decidir cuál es la palabra que define el año que se termina. Y ucraniano hace parte de esa lista. Seguramente también será elegida. Y más importante que lo que diga la revista Time, lo que dijo el Congreso de los Estados Unidos ayer, en la emocionante, la inolvidable, la histórica entrevista, la histórica sesión que tuvieron con el presidente Zelensky. El año seguimos informando sobre la grave situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, donde la Guardia Nacional del Estado de Texas desplegó ayer miércoles un operativo a las orillas del Río Grande, en la ciudad del Paso, para bloquear el paso de inmigrantes que intentan llegar a la ciudad. Alrededor de una docena de vehículos militares, así como agentes de la Policía Estatal de Texas, han puesto en la frontera barreras de alambre en un intento de bloquear el paso a los migrantes que se dirigieran a las entradas oficiales. El Estado desplegó esta semana a los elementos de la Guardia Nacional de Texas, donde utilizaron los alambres de púas para cubrir una apertura en la baña fronteriza en las márgenes del Río Grande, la cual se convirtió en un cruce popular en los últimos días para los migrantes que sortearon las aguas pocas profundas, para acercarse, para lograr que los agentes migratorios sortearan y los usaran para poderlos dejar pasar. Los agentes usaron un altavoz para anunciar en español que es ilegal cruzar por este punto. Texas también anunció el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad fronteriza luego de que las autoridades locales declararon un estado de emergencia. El Departamento Militar de Texas confirmó que varios grupos de hombres, mujeres y niños que habían logrado atravesar el río, fueron retenidos por los alambrados inviernos de la Guardia. Los inviernos de servicio en El Paso, Texas, están en proceso de hacer barreras de conceptina para disuadir y rechazar a los inmigrantes. Durante las últimas semanas, doctor Londoño, miles de personas han cruzado la frontera atravesando el río, según aumenta la expectación sobre el fin de la norma de la salud pública, conocida como Título 42, de la cual ya hemos hablado aquí, puesta en vigor en marzo de 2020 por el expresidente Donald Trump para evitar la propagación del COVID-19. Mientras tanto, doctor Londoño, la Guardia Nacional aclaró que sus soldados tratan de reconducir a los migrantes a cruces fronterizos oficiales. Recordemos también que la Casa Blanca presentó el pasado martes, este martes, un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos pidiendo que se rechace el intento republicano de postergar el final del Título 42. Además, doctor Londoño, la petición de la Casa Blanca tiene lugar un día después de que el supremo estadounidense admitiera a trámite una petición presentada por fiscales generales de Texas y otros 18 estados liderados por el Partido Republicano para mantener la norma que permita a las autoridades expulsar de forma inmediata a los inmigrantes de las fronteras de los Estados Unidos. Hay que seguir atentos a esto, doctor Londoño, porque no cesa la migración masiva hacia Estados Unidos. Es una verdadera tragedia. Las escenas son desgarradoras. Las mujeres, los niños, los hombres, todo el mundo. Se quiere ir pese a todas las dificultades, a todos los dolores, a todos los problemas. ¿Qué los está expulsando de sus países? Es lo que nadie se pregunta. Muchos nicaragüenses, muchos venezolanos, huyendo de las tiranías, de los desgobiernos, de la miseria que dejó el gobierno en cada una de esas naciones. De manera pues que así completamos el cuadro. El cuadro dramático, dirían algunos, dantesco, que se vive en la frontera sur de los Estados Unidos. Dios no permita que tengamos algo parecido y que no haya muchos colombianos. Estamos haciendo la fila para soportar tantas amarguras y tantas dificultades como las que están soportando los que tratan de penetrar por la frontera de los Estados Unidos hacia un mundo distinto, hacia un mundo mejor.